El bote centenario, réplica de lo utilizado por Martí, Gómez y otros patriotas en el desembarco por Playita de Cajobabo en 1895, es una de las piezas más importantes que exhibe el Museo 11 de Abril en el municipio de Emias. En la instalación, pequeña por sus dimensiones, pero gigante por la historia de la patria que atesora, se guardan celosamente objetos, fotos y mapas de la dicha grande del apóstol. Hasta el lugar llegó el primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, como parte de la visita gubernamental a la provincia de Guantánamo. Aquí, bueno, nos hemos llenado de historia, de emoción, en el Museo 11 de Abril, además con esos niños que impresionaron, y vemos que hay un trabajo comunitario que se ve, la restauración de las instalaciones, diferentes deducciones a la población. En un amplio recorrido, el miembro del buro político visitó la base de campismo Playita de Cajobabo y otras instalaciones de la comunidad. En todos los lugares, intercambió con la población y trabajadores para conocer las principales preocupaciones. Esta comunidad con la que contactamos con los factores comunitarios, se aprecia que hay dificultades como en todas, pero no hay tantos problemas acumulados, lo cual nos pone en unas condiciones más ventajosas para seguir avanzando, en resolver las insatisfacciones de la población, que es la principal prioridad, es ver cómo nosotros logramos llegarle a más personas, a las personas más vulnerables, en situaciones de vulnerabilidad, y que podamos un poco ver cómo la gente tenga la confianza, que a pesar de las limitaciones, estamos buscando alternativas en resolver sus problemas. En esa unidad del pueblo y sus dirigentes, radica la principal fortaleza para corregir errores y poder comenzar la recuperación económica que necesitamos. Tony Pupo y Orestes Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.